Esto no es la bota Primero tú lo pica con el A favor del grano Que son las líneas Todas estas líneas van primero a favor Vale, estaba en contra Finita Con el grano ¿Qué pasa? Y así sucesivamente hasta que se gasta la carne, la picas toda. Y así sucesivamente hasta que se gaste. 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 ¡Suscríbete! 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 Y usamos... ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a poner acá! ¡Vamos! Gracias. 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 Aquí está el plato por primera vez que como de mi chef favorito Jared. Que tengo la comida semi puertorriqueña semichina. Wow. ¿Qué tú quieres que lo? Muy bien. Me gusta el pepper. Me gusta el pepper steak con muchos vegetales. Mucho cebollos. Mucho cebolla. ¿Qué ingredientes le faltó a este que no lleva los restantes del chino? Son truquitos secretos. Truquito secreto. Mmm. Bueno, la carne está bien suavecita. A su gusto. El arroz quedó en su punto. Está bien granosito. No está salado. Está rico. Con la cebolla le da mejor gusto. Mmm. No se olviden de darle like al video. Suscribirse. Y compartir. Este video con otras personas. Este abrocito fue hecho por el chef Jared. Directamente de Puerto Rico. La vamos a restaurar en China en Puerto Rico. Espero que a todos les gusten. Y hasta la próxima. Bye. 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 Bye.